hola amigos el motivo de este vídeo es discutir un poco un artículo que me enviaron escribe este chico c26k projects creo que su nombre es david maya si david maya donde hace un comparativo pues de los precios de las tiendas pues que ahora están de boom que son las de 1 el ara supermercados de baja estructura de costos y hace un corporativo contra éxito y carulla hay varias cosas que debo comentar sobre el artículo el artículo luego se lo va a comentar a él porque va a publicar aquí en su en su blog mis observaciones primero si esto se iba a hacer de manera seria con un estudio no debía haber sido hecho sobre ítems generales sino sobre canasta familiar aquí por ejemplo vemos que cerveza en lata esto es un producto de lujo debería estar enfocado a esa canasta familiar es decir la canasta familiar se puede buscar el concepto pues en internet cuáles son los productos pero básicamente para resumirlo son los productos que consume un hogar o que debería consumir un hogar para obtener una alimentación digamos al menos decente si entonces definitivamente una cerveza en lata no es un producto de canasta familiar una mermelada de mora por ejemplo si una familia no consume mermelada de mora un mes pues no se ve reflejado en su nutrición pues de manera grave sí reitero pues una cerveza en lata pues esto no es lo que lleva a la gente pues para su mercado para alimentarse pues el grueso de la gente por lo menos eso como como primera observación pues para haberlo hecho de manera seria se debe haber hecho basado solamente en productos de canasta familiar pero bueno digamos que eso no es tan grave no es tan grave pero si es un poco grave bueno en segundo lugar hay varios errores pues en cuanto a la parte matemática del estudio obviamente no voy a decir que me detuve a sumar columnas de porcentaje y todo eso pero hay unas cosas que son aquí bastante evidentes usted no puede comparar dos cosas en diferentes unidades si no puede comparar en precios porque pues el costo en porcentaje la variación va a estar mal calculada ese es un error matemáticamente pues digamos bastante grosero espero que les tome esto como crítica constructiva inclusive hace unas semanas estuve viendo unos vídeos de los youtubers más exitosos y decían que los comentarios de la gente que les decía eso está horrible eso está mal hecho muchas veces eran los que lo que lo que los había hecho a ellos crecer y ser los mejores la crítica la recibían de una manera constructiva pero que se ha tomado pues por ese sentido y no como un ataque bueno sigo entonces el punto 2 es que está tiene errores bastante groseros pues en en la parte de los cálculos por ejemplo por aquí me encontré uno pues bastante puntual que es este donde hay una hay un hay una variación que es a favor del éxito por ejemplo aquí aquí debería haberte dado un cálculo de una variación negativa como vi que pusiste por ahí en algún par de casos pero pues esto ya esto ya es un error garrafal esto ya refuta a todos estos porcentajes van a estar mal por ejemplo reitero no me puse a sumar columnas y hacer análisis de estadísticos multimodales y todo eso porque pues ya con este tipo de errores graves cualquier cosa que pongas aquí en números va a estar mal hecha eso como punto 2 como punto 3 creo que también te estaré informado un poco más sobre cómo la estructura de costos y de precios de los supermercados para haber hecho esto pues de manera más acertada y más seria te cuento mi experiencia en el medio yo soy ingeniero agroindustrial y el primer trabajo que tuve fue en una industria de cítricos de naranjas y se le vendía a almacenes de cadena específicamente a la 14 yo soy de cali la agroindustria era en el valle tenían una finca que producía naranja y le vendían básicamente a la 14 tenían una pequeña planta de proceso donde se hacía una transformación que agroindustrialmente se llama primaria es decir nivel de transformación muy básico que simplemente era lavar la naranja encerarla secarla y empacarla en las mallas que encuentra en los supermercados naranja valencia que es un producto de canasta familiar entonces pasamos a lo que es la parte de los números nosotros recuerdo más o menos los precios le vendíamos como a 450 pesos el kilo a la 14 la naranja que le vendíamos a la 14 era denominada de primera calidad pero la naranja la calidad era determinada básicamente por una cuestión de apariencia es decir las calidades en la naranja son tres primera segunda y tercera siendo la primera la mejor y la naranja de primera era una naranja de pues buen tamaño el diámetro era lo que lo determinaba y que la superficie no tuviera un porcentaje de manchas ellas les cae una manchita por una plaga que le que le llega a esa fruta el porcentaje mancha no debía ser superior al 10 o 15 por ciento entonces básicamente será el requerimiento de calidad cuando nosotros le vendíamos un supermercado a 450 pesos es decir será el precio que nos paga el supermercado nosotros el supermercado le ponía su margen de rentabilidad y aquí es donde usted tiene el error pues de desconocimiento de cómo funciona la estructura de negocios de las grandes superficies esto es prácticamente estándar para todos los supermercados llámese jumbo antiguo carrefour llámese olímpica llámese éxito prácticamente todos tienen estandarizado esto y es que en frutas y verduras por ejemplo que es el ítem donde yo tuve experiencia era si no recuerdo mal el 15 por ciento el más red de rentabilidad decir es el 15 por ciento sobre costo de lo que se gana el supermercado se gana entre comillas es el margen que yo le pone sí o sea que yo lo vendían al público a 517 pesos con 50 centavos ese kilo cuando entre la empresa se me designó una labor que era pues tratar de incrementar las ventas buscar nuevos clientes y en todo este asunto pues me di cuenta en la investigación que hice que había unos supermercados de nivel 2 que son unos supermercados más pequeños tipo de uno es decir esto del de uno de lara todo eso esto no es un invento nuevo esto no es descubrir el agua mojada existe te estoy hablando de hace 13 14 15 años en cali existían supermercados pues acá en el eje cafetera son muy conocidos creo que usted de bogotá no sé si ella los superinter son unos supermercados ubicados en zonas entre barrios y comerciales supermercados pequeños tipo de uno vuelvo y le digo son como los primates de los de uno estaban los confandi estaban los supermercados de barrios populares que el barrio tenía tanta gente que los graneros se terminaron convirtiendo en unos supermercados de nivel 2 de tipo 2 como yo les llamaba y descubrimos que existía ese mercado que vimos de diferente que ellos la naranja que pedían era una naranja ya de segunda calidad en el caso puntual de la naranja el detrimento de calidad no era significativo porque porque la naranja de segunda calidad simplemente era una naranja un poco más pequeña y aceptaba un porcentaje de mancha en la superficie vuelvo y reitero ese porcentaje de mancha no afectaban en nada digamos la parte interna del producto sino simplemente era una cuestión visual entonces la de segunda calidad era simplemente una naranja un poco más pequeña y con un porcentaje más de mancha entonces no era nada grave esa naranja la vendíamos a 300 pesos el kilo y esos supermercados hacían exactamente lo mismo le sumaban su 15 por ciento que era su margen de rentabilidad si la vendían a 345 pesos como como te decía es importante que tengan en cuenta esto si va a rehacer el estudio ya de una manera pues digamos más profesional esto es bastante estándar en los supermercados en frutos y verduras si no recuerdo mal o sea no estoy diciendo que que lo tengo los números exactos pero en frutos y verduras el 15 por ciento en granos creo que era el 20 entre el 20 y el 25 navarrotes creo que era entre el 30 y el 35 etcétera si y esto es bastante estándar dentro de los supermercados a excepción creo yo estoy casi seguro que porque carulla toda la vida ha sido carísimo siempre ha sido lo más caro no sé si en ellos esos porcentajes de 15 20 los que mencioné sean más altos de hechos deben ser más altos o de todas maneras hay que reconocerlo cuando uno carulla usted encuentra que la presentación de sus productos es una presentación muy buena es decir ellos cuidan mucho su calidad y la cobra simplemente es un mercado que es diferente ahí es donde viene el tercer punto que lo que lo tocaremos más adelante que es de los tipos de consumidores que a los que le está apuntando cada uno entonces bueno eso lo tocaremos después entonces y ya teniendo en cuenta esta experiencia que le digo de los márgenes de rentabilidad hay otra cosa muy importante que usted debería saber o haberse informado bien antes de hacer esta este comparativo pues y es que los todos los supermercados tienen los márgenes de rentabilidad muy bajitos es decir ellos venden mucho en volumen en dinero pero sus márgenes de rentabilidad oscilan en un 2 por ciento 3 por ciento a lo sumo 4 por ciento es decir si ellos venden 10 mil millones de pesos su margen por el 2 por ciento bueno esos son 200 millones de pesos 200 millones de pesos 200 millones de pesos entonces porque es un 2 por ciento apenas porque ese 15 por ciento y ese 25 que le meten a todos los productos pues tienen que descontarle los arriendos tienen que descontarle los empleados tienen que descontarle los servicios etcétera 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 y por eso sus márgenes son tan bajitos sí entonces esto es para todos los supermercados lo único que puede estar haciendo ahorita de uno de diferente a esa historia que les estoy contando de antes con con los super inter y esos inclusive super inter lo compras un par de años el éxito porque eso se creció tanto que arrancó en cali pero ya aquí en el eje cafetero que es donde estoy viviendo ahora están súper súper fuertes lo terminó comprando el éxito y les mantiene una tuvieron su filosofía de esto lo que hace diferente el de uno es que su estructura de costos hace que sean un poco más baratos porque pagan los arriendo más baratos porque tienen menos empleados porque hay unas cositas extras de costos que finalmente en estos otros supermercados son muy altos y eso finalmente alguien tiene que pagar por eso eso sería el único el único atenuante pues que habría allí listo entonces hay que saber esto que es muy importante su margen de rentabilidad es el 2 y el 5% bueno lo otro que es muy importante y ahí vamos a donde es ya 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 le expliqué que lo de la naranja la relación costo-beneficio de que fuera un 50 por ciento más caro sí lo de que nosotros venderlo a a 300 en la en la 14 salía 517 entre 345 que valía el otro era un detrimento del 50 por ciento en la relación costo-beneficio esto no no justificaba es decir sale mejor ir y comprar en el de uno en el este un producto como la naranja pero hay otras cosas que si en realidad no no justifica voy a poner un ejemplo así digamos bastante puntual estas sucaritas que usted compara aquí estas le aseguro con toda certeza que usted aquí no está comparando sucaritas que los con sucaritas que los aquí está comparando sucaritas que los del éxito que son caritas con las sucaritas genéricas de supermercado de uno la sucarita que los va a tener la crocantibilidad adecuada un buen sabor la relación correcta entre azúcar y cereal etc etc un estándar de calidad que obviamente tienen que ir reflejados en el precio porque cuando usted come esta otra su carita genérica no tiene la crocantibilidad es una cosa seca a veces está muy azucarada a veces no es una cosa que es hecha por porque si listo eso es importante saberlo varios productos que en realidad la relación costo-beneficio si es muy grosera y no vale la pena hay otros que por ejemplo si son muy groseros que son por ejemplo este sobre costo que hay es bastante interesante la verdad no sé si esto sea un producto de canasta familiar yo pensaría que sí porque digamos hoy en día esto es un producto muy consumido en colombia que es el atún el atún en aceite esto tiene unos sobre costos que muchas veces oscilan este valor debe estar correcto no creo que sea el 200% pero si el ciento y pico por ciento pero bueno digamos que esto es verdadero y es el atún Bancams contra el atún normal el Alamar por ejemplo que es una empresa de la costa tiene una calidad excelente nada que enviarla al Balcans y el Balcans es el doble o hasta más caro que el otro entonces ahí no vale la pena porque porque sucede esto porque en Colombia hay unos casos bastante extraños de oligopolios que es un oligopolio que yo soy el dueño del mercado y cuando yo soy el dueño del mercado pues prácticamente yo determino los precios afortunadamente eso ha ido cambiando en Colombia a raíz de los libres comercios pues hay mucha gente que es enemiga del libre comercio que no se que pero en realidad les voy a poner un ejemplo pues es bastante interesante por ejemplo esto estas cremas dentales crema dental colgate estos por ahí lo veo ahorita la seda dental la crema dental estos productos todos son producidos por la misma empresa Procter and Gamble entre la crema dental ya sea la colgate la colinos cualquier marca que usted encuentre prácticamente todas son producidas por la misma empresa y entonces cuando yo compito conmigo mismo pues yo hago lo que me da la gana y eso es lo que siempre ha pasado aquí en Colombia entonces se encuentra que estos productos como son oligopolios terminan siendo carísimos porque ellos están compitiendo contra ellos mismos entonces ellos deciden a qué precio venden qué sucede con los tratados de libre comercio que empieza a llegar productos del extranjero por ejemplo me pasó un caso muy puntual hace unos meses me erqué en una olímpica y me encontré una salsa de tomate importada gringa norteamericana que valía la mitad de lo que valía la salsa de tomate fruco ¿por qué? porque fruco es un oligopolio que también aquí estuvo todo el tiempo no tenía competencia o la competencia era muy pequeña San Jorge o las otras par de marcas pequeñitas que vean aquí que no les daban la talla entonces ellos hacían lo que les daba la gana con los otros consumidores otro caso muy puntual y bastante grosero groserísimo de oligopolio aquí en Colombia es el azúcar hace un año o dos creo se difundió altamente y les metieron unas multas mega millonarias a los ingenios azucareros porque también son un oligopolio es decir los ingenios azucareros tienen diferentes marcas y los producen inclusive en diferentes plantas de proceso de diferentes dueños pero los dueños todos son amigos van al mismo club social entonces cuando es yo con yo ellos implícitamente hicieron un acuerdo donde dijeron no pues ponemos nosotros mismos los precios y hicieron un acuerdo de precios si que pasa que con los libres comercios empieza a entrar el azúcar de Brasil empieza a entrar el azúcar de Bolivia empieza a entrar el azúcar de Estados Unidos que es primero segundo productor mundial de azúcar en Hawái Brasil seguro seguro está en el top 5 también de exportación a nivel mundial entonces esas competencias hacen que estos tipos de acuerdos oligopólicos se caigan por su propio peso tienen que competir con los otros y nosotros podemos competir entonces ese es el problema los oligopolios aquí han afectado mucho los costos sobre los productos por ejemplo otro caso que se me viene así rápidamente a la cabeza esa es el de Alpina productos de Alpina son carísimos pero ya les están empezando a entrar los productos importados y ya les está tocando ponerse pilas entonces bueno básicamente haciendo un resumen y para no hacer muy largo pues este asunto esas eran las experiencias que le quería contar y los errores que veo que pues si quiere hacer esto de manera correcta debería corregir un saludo de todas maneras la intención es muy buena es chévere ver que alguien se interese por hacer este tipo de cosas que que impacten a la gente veo que tiene varios comentarios la gente muchos se pusieron a su favor y todo pero creo que no es tan absoluta la verdad que plantea aquí muchas gracias muchas gracias